¡Solidza! 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 ¡Ya no nos da tiempo! ¿Qué hacemos? Deberíamos correr. Yo no puedo, ya lo sabes. Ya, pero si lo intentas... ¡Va! Inténtalo. ¡Te he dicho que no puedo! ¡Ve tú! ¿No serás capaz de dejarme sola? El problema es tuyo. ¡No! Es algo que nos involucra los dos. A mí ya me da igual. ¡No! Imagínate que me pasa algo. Pues me llamas. ¡Aplausos! 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 ¡Imposible! Fuimos los últimos invenianoche. ¡Pues van a descubrir! Y si lo ponemos al bar, se van a dar cuenta, no debemos volver, y si vemos que hay dentro. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Ya has terminado? Creo que sí. ¿Vamos o qué? No voy a ir. ¿Por qué no quieres ir? Quiero estar sola. Siempre estás igual. Tampoco te pases. ¿Vas a ir? Debemos ir. No creo que sea buena idea. Tenemos que ir. Estoy muy bien. Gracias. 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 Creo que me voy. ¿Otra vez? Sí, no hay problema. No. No. Sí. Claro que sí. ¿Eh? Creo que va a llover. Hoy por las mangas han dicho que no. Pero ya está oscureciendo. Está cerca. Bien. Creo que me voy. ¿Tú también? Sí, claro que sí. ¿Qué te pasa? Déjalo, Michael. ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué haces aquí? Necesito ahora respirar. ¿Ya te ha vuelto a sufrir? No sé de qué me hablas. Yo creo que sí que lo sabes. Si supieras no estarías aquí. Necesitas ayuda, ¿lo sabes? No puedes ayudarme. ¿Por qué no puedo? Explícamelo. Nunca lo entenderías. Te deberías olvidar el pasado. No lo quiero olvidar. Just Training con botón. Ve appropriate tiempo. Vamos a recibir una prenda en el grado. 倒, no cívcon.. Ahora solo ¿ España? Realize la sifen con unos gemas. Haz con unos… Dos. Vos estás segura de esto, ¿no? Yo sí. ¿Y tú? Sí, obvio. Obvio que sí. Pero... Pero si... ¿Y si qué? ¿Y si nos tocó con el cabrón? Ahora no es momento de hablar de esto, ¿vale? Claro. Pero si pasa... Mira, si pasa, ya lo solveremos, ¿vale? ¿Cómo se resuelve eso? Vale. ¿Te sabes? Va, no monto el boloso. Vale, vale. 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 Lo que eso me hace más pesado. ¿El qué? ¿El viaje? No. La vida ¿Qué estás buscando? Lo que tú ya sabes. Es un momento... ¿Y cuándo lo es? ¿Cuándo deja llover? Nunca voy a dejar llover en esta ciudad. Bueno. Por ahí, Clarera. No me jodas. ¿Vamos? Voy. Voz menos. Voy. Vuelve-a. Vuelve. 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 ¿Colquier ser reateca? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Buen año, Serán. Es cosa del pasado. Hay cosas que nos olvidan. No se pueden recordar. Esta cosa está bien complicada, ¿no crees? Hay que romper. Algo tan bueno. ¿Por qué no? Si el término no es muy bueno, queríamos. Vamos, yo tampoco lo sé. A ver, si estoy hablando, ¿no? Corazón. Veraclado. Olé. Gracias por ver o canadra. Gracias.